La venta es una consecuencia, ¿no es cierto? Por eso la venta es un proceso mucho más atrás que lleva a una planificación estratégica. Dentro de esta planificación estratégica hay muchos procesos, pero una definición clara que debemos tener es a cuál público objetivo vamos a atacar, cuáles son sus puntos de dolor y sobre todo nosotros empatizamos con esos dolores para dar una solución efectiva.